Es parte de una iniciativa que tiene la empresa fundamentalmente con Ecoplas, que es una ONG que hace más de 20 años que trabaja difundiendo los alcances que el plástico tiene. Sabemos que es un material noble, que se puede reciclar tantas veces sea necesario y que verdaderamente Argentina tiene índices, podemos decir, alarmantes de falta de reciclado y por supuesto en el posterior uso del plástico, de qué manera nosotros lo llevamos, de dónde lo depositamos. Y vemos que el problema lo tenemos acá en nuestra ciudad de Paraná, digamos que es un fiel reflejo y un buen ejemplo de lo que significan los residuos quemados a cielo abierto, que es la mayor fuente que se puede tener de contaminación en el mundo, no hay nada que se registre como una cuestión superior, digamos. Verdaderamente en Argentina solo se reciclan el 5% no solo de los plásticos, sino de todos los que son los residuos sólidos que encontramos a diario. Por supuesto que del consumo que hay de plástico, hay un 24% solamente que termina reciclándose de lo que se habla de lo que son los usos domésticos, que lo vemos en los envases de shampoo, en todos los envases de alimento. Y bueno, por supuesto que tenemos mucho camino por recorrer. Bueno, en este momento están disertando Mario Tonelli y Verónica Ramos de Coplas. Ha sido una semana intensa, muy interesante, porque para nosotros desde la Fundación y desde sus orígenes tratamos de instalar temáticas, siempre desde la articulación, siempre desde la apertura. Y en esta semana hemos tratado de acercar este tema tan importante a distintos públicos. Hemos trabajado con educación, con educación técnica. Nosotros tenemos un centro de formación profesional dentro de la Fundación. Los jóvenes se han mostrado muy interesados, muy interesados con esto. Después hemos estado también con emprendedores, para que vean el plástico como un recurso y no como un residuo. Hemos estado también dedicando una jornada de capacitación para el sector público, tanto municipal como provincial. También hemos tenido mucha convocatoria. Y culminamos hoy aquí en el Parque Industrial con las empresas. Gracias.